Oiga, sé, mira. ¿Qué clase de broma es esa? A mí no me va a tomar por un cojudo. ¿Algo que es que te abrociben? ¿Una servilleta? Es un himno deportivo, un nuevo himno deportivo. Un momentito. Yo canto esa canción, pero con una condición. ¿Condición? Así es. Quiero grabar un tema tuyo. Buscar una chamba donde encuentres y conozcas a los hombres más interesantes de Lima. ¿Estás seguro, Polo, de poder aceptar el reto? ¿Sí? ¿Ahorita? ¿Me permite? Señor, disculpe. Es solo que... Es mi primer día. Lo entiendo perfectamente. El primer día siempre es el más difícil. Sí, lo es. Permiso. Señor. Señor. Su pañuelo. El negro no puede con su genio. No va a cambiar. No, jamás. Tiene que hacer siempre la paradita por el baño antes de salir. Bueno. Vamos. Tengo que recoger mi documento. Ya, te espero afuera. Te alcanzo. Ya. ¿Sí? Señor. Disculpe, debo parecerle una idiota. No. No se preocupe. Como le decía, el primer día siempre es difícil. Oiga, quería devolverle... No, no, no. No se preocupe. Puede quedárselo. El día todavía no termina. No acaba. ¿Quién sabe? De repente lo necesita. Ay, no diga eso. Si vuelvo a derramar una sola lágrima más, se lo juro que renuncio. No, no, no. Ni se le ocurra hacer eso. ¿Qué? Porque va a arrepentirse de por vida. Sí, hágame caso. Este canal, en pocos años, se va a convertir en el más importante del Perú. ¿En serio? Confía en mí. Yo sé por qué se lo dijo. Bueno, me disculpa. Tengo que alcanzar al gerente. Ah, verdad. Señor, ¿cómo me dijo que se llamaba? Augusto Polo Campos. Para servirle. Zulema Dioses. ¿Zulema? Dioses. Mucho gusto. Un placer. Por favor, Zulema. ¿Le puedo decir Zulema? Zully, si quiere. ¿Zully? Sí. Bueno, Zully. ¿Podría avisarle al señor Ferrando que lo esperamos en el estacionamiento? Sí, yo le digo. No se preocupe. Zully. Augusto Polo Campos. Augusto Polo Campos. ¿Y esa carita? Ya me di cuenta. ¿Fuiste al canal? Sí, amiga. Conseguí el empleo. ¿En serio? Soy la nueva recepcionista del canal de las estrellas. Amiga, te felicito. Sol, yo sabía que tú lo ibas a lograr. Porque, a ver, no habrás estudiado en una súper universidad, pero eres más inteligente que cualquier otra profesional que anda por ahí y que yo conozco. Ay, qué linda. Gracias, Sol. Qué bien, amiga. Estoy feliz. Linda. ¿Y eso? Me lo regaló el hombre más interesante del mundo. ¡Oh! Te dije que ahí ibas a encontrar el hombre de tu vida. No, Sol, pero este es tan diferente, es tan especial. Ay, es precioso. Listo. A ver. ¿Es artista? No, no creo. ¿Conduce un programa de televisión? No, tampoco. Ay, pues Zully no sabe nada. A ver, ¿cómo se llama? Augusto Polo Campos. Augusto Polo Campos. ¿Es en serio? Sí, ¿por qué? Zully. Augusto Polo Campos es el compositor más exitoso de la música criolla en nuestro país. ¿Compositor? Sí, escritor. Estas canciones que nosotros escuchamos en la radio, que nos gusta bailar los valsecitos, ya, esas son de él, de Augusto Polo Campos. ¿En serio? Amiga, ese hombre se pudre en plata. ¿Tú crees? Mira, yo estuve leyendo los diarios. ¿Ya? Por cada canción que pasan en la radio, le pagan un dineral. Él es el hombre más poderoso y rico de la música criolla en este país. ¿Qué? Si él se enamora de ti. Ay, mamacita. Tú tienes que lograr eso. Así yo voy a ser la amiga más orgullosa de ti. Vas a ver. ¿Te gusta? No, no va con tu estilo. Es lo que la bruja quiere que me ponga. Es una lástima, porque Polo no se va a ganar con tus piernazas. Sí, pues. Yo estaba pensando. Ese hombre es un poquito viejo, ¿no? No tanto, ¿ah? No me fijé en realidad, ¿no? Ha compuesto canciones desde los 50, Sully. Qué exagerada que eres, Sol. En verdad, sí, yo crecí con todas sus canciones. Es más, mi mamá lo adora. Es su hincha, su fan número uno. Ya, dile a tu mamá que un día voy a presentarse. Pero, y ahora ya, me tengo que ir porque la bruja quiere ver mi aspecto antes de que empiece mi turno. Ok, amigo. Cuídate. Ya, cuídate. Hay gente un poquito loca todavía. Pero, ¿qué se va a hacer? ¿Qué te parece? Hemos vuelto y por la puerta grande. ¿Quién lo diría? Gerente de Relaciones Públicas, Augusto Polo Campos. Hablando de relaciones, ¿cómo está el Zóncora? Mi corazón, pues, hijo, despierta, mono blanco. Esa es nueva. Ay, ay, ay. Pero usted es el maestro de la jeringa. Bien, está bien, está tranquilo, como recién operado. ¿Has vuelto a ver a la Sánchez? Así es. De vez en cuando me la cruzo. Preferiría no hacerlo, negro, pero lamentablemente trabajamos en el mismo medio. Discúlpame que te lo digo, pero esa Sánchez está más buena que un sábado con plata. ¡Riquísima! No, ya no me va a recordar, negro. Sí, lo pasado, pasado. Ya está pisado. Bueno, entonces, ¿te gusta tu oficina o no? Está un poco desordenada. Hay que poner orden. Vamos a armar esto por acá. Ay, ay, ay. No me puedo quejar. Ahora hay que justificar el sueldo. Déjame ver esto de estas planillas. Estas ajenas, negro. Tienes que ayudarme. Necesitamos la lista, base de datos, auspiciadores, marcas. Usted es un hombre que está mejor conectado que yo. ¿Por qué no sigo tú, negro, el gerente? Me mandas a mí. Estoy seguro que lo vas a hacer. Eres un tipo talentoso. Ahí vamos de nuevo. Pocas veces... Dime lo que quiero escuchar. Pocas veces he visto un tipo tan florero como tú. Las mujeres te adoran. Lo vas a hacer lindo. Ay, 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 negro. Déjame trabajar. ¿Ya? Hay que poner ordenes acá. Hay mucho por hacer. Que Dios te escuche. Que Dios me escuche. Voy a preparar el programa. ¿Dónde está Chicho? Rubén.